Y muy preocupados se encuentran habitantes de la ciudad de Cúcuta ante el aumento de los consumidores de sustancias psicoactivas en parques y calles céntricas de la capital norte santandereana. Y es que ya es normal a cualquier hora del día ver a jóvenes consumiendo con todo tipo de alucinógenos. Danilo Coronel, ¿qué dicen los ciudadanos sobre esta situación? Adelante. Compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy preocupados se encuentran los habitantes de Cúcuta por la inseguridad que esto genera. Aquí, a mis espaldas, el Canal Bogotá, un punto crucial de encuentro de consumidores de sustancias psicoactivas y expendedores de alucinógenos. No mejora el panorama en Cúcuta. Las ollas de expendio de alucinógenos ya son al aire libre y los parques y calles son escenario de consumo diario de toda sustancia psicoactiva. En cualquier parte encontramos los braídos ahí tirados, consumiendo. Eso es un peligro para la gente. Hacen sus necesidades en el mismo parque, en el mismo lado. Y nunca se ve un operativo de la policía. La policía ataca a la gente que está trabajando. Muchísima. Precisamente ahorita veníamos cerca del canal y es demasiada, demasiada la juventud que hay más que todo. Aunque las autoridades manifiestan la realización de operativos, la situación cada vez es más crítica. Es cierto, se drogan en cualquier lugar ante la mirada aterrada de los ciudadanos y la impasividad de la autoridad que debería controlarlos. La inseguridad se ha convertido en el pan de cada día. El sector comercio y el ciudadano de a pie es directamente el afectado, ante la mirada de la autoridad que no implementa acciones contundentes. Muy bien, la denuncia de los habitantes es que a pesar de que las autoridades digan que están haciendo operativos, el panorama no cambia y el aumento es a menudo. Esta es toda la información desde la ciudad de Cúcuta con la cámara de Mario Corredor. Danilo Coronel, Oriente Noticias. Muy buenas tardes.